Alejandro Tavares Te vas y como no, esta vez si te vas Ya dan los juegos en el amor, se nos queda a decir adiós Si no te marchas tú, me marcho yo Te vas y como no, compañera del amor Tengo miedo a decir adiós, no sabe más mi corazón Si no te marchas tú, me marcho yo Y no podrás hallar la felicidad que tanto quieres alcanzar Y no podré hallar la felicidad con quien quise alcanzar No, 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 mi amor, será difícil de olvidar No, 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 mujer, será difícil de olvidar Y ya no llores Elizabeth Elizabeth Te vas y como no, esta vez si te vas Ya dan los juegos en el amor, solo nos queda a decir adiós Si no te marchas tú, me marcho yo Te vas y como no, compañera del amor Tengo miedo a decir adiós, no sabe más mi corazón Si no te marchas tú, me marcho yo Y no podrás hallar la felicidad que tanto quieres alcanzar Y no podré hallar la felicidad con quien quise alcanzar No, 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 mi amor, será difícil de olvidar No, 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 mujer, será difícil de olvidar Música 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 Amnés Roncal Estudios Amnés Roncal Amnés Roncal Estudios Amnés Roncal Amnés Roncal Amnés Roncal Amnés Roncal Amnés Roncal Amnés Roncal